¿Quieres saber cómo hice esta fotografía? Bien, les voy a explicar un poco del proceso desde la toma, la producción tal cual, hasta la postproducción. Así que bueno, para esto la idea era que el fondo fuera del mismo color de los elementos y la bebida. O sea que todo tuviera una relación, nada de colores complementarios, más bien colores monocromáticos. Y digo monocromático como para explicarme de cierta manera, porque no todo era totalmente verde, la lata era blanca. Pero bueno, esa fue la idea. En este caso no requerí de un ciclorama, pues no iba a salir la base, únicamente requería de un fondo. ¿Esto por qué? Pues porque todo salió volando. No tenía nada que estar en el piso, no tenía por qué estar recargados, no habría sentido de haber puesto un ciclorama. Bien, para poder armar esta fotografía, el objetivo era que la bebida se viera fresca, se viera fría. Para esto rocí la lata con una laca mate. Lata con laca mate. Esto para matar los brillos de la lata, pues cuando una bebida se encuentra fría, por lo general se ve un poco más mate. Además de ponerle unas gotitas mezclando glicerina con agua, para que se conserven en esa posición y no se escurran tan rápido. Una vez hecho esto, coloqué mi iluminación, que fueron dos luces a casi 45 grados por detrás, lo que sería equivalente a la posición de una luz de recorte, pero viniendo de ambos lados. Les voy a ser muy honesta, para esta foto quiero que sepan que no utilicé estos modificadores de luz largos, sino utilicé unos modificadores de luz, no sé si eran octagonales o hexagonales, pero no eran los adecuados para este tipo de fotografía. Esto lo hice de esa manera porque eran los que yo tenía a mi disposición en ese momento, en ese set, así que bueno, hay que hacer la foto. Y no me limité por eso. Afortunadamente, como la lata ya tenía esta laca mate y no reflejaba tan fuertes ciertos puntos de luz, pues no se notó que no estaba hecho con un modificador alargado. Así que por ese lado, pues todo bien. Si no, otra manera de lograrlo sería colocando alguna tela o algo traslúcido, que nos ayude a que sea un poco más uniforme ese punto de luz tan fuerte que nos pudiera llegar a dar. Lo que hice aquí fue colocar primero mis valores. 125 de velocidad para sincronización de flash. Aquí no requerí de una sincronización de alta velocidad, ni mucho menos, porque no iba a haber movimiento de un inicio. La idea no era que hubiera realmente alguna caída ni ningún splash. Verán que no tiene sentido lo que digo ahorita, porque la foto, el resultado que les mostré, sí tiene ese splash, pero ya voy a ello. Así que primero, mis valores. Entonces, sincronización de flash. Posteriormente, mi diafragma. Cuando se trabaja con foto publicitaria, por lo general usamos diafragmas cerrados. Y el ISO, pues lo más bajo. En este tipo de fotografía, sería un error tratar de tomarla con diafragmas muy abiertos, ya que nuestro foco estaría en un punto muy pequeño y el resto lo veríamos desenfocado. Y como les menciono, en fotografía publicitaria esto es un error. En esta cuestión visual, lo que queremos es ver bien el producto. Al menos para este tipo de foto, repito. Habrá otro tipo de fotos, incluso sí, publicitarias, que pudiéramos jugar con esta poca profundidad de campo. Pero aquí, y en otras fotos muy similares a estas, no sería el caso. Una vez colocado todo, mi set, mi iluminación, mi cámara, ahora sí. Vamos a hacer fotografía de cada elemento. Para esto, pues no los voy a agarrar con el dedo, porque si los agarro con el dedo, no me van a servir. Yo voy a estar estorbando este elemento. En este caso fue pepino y limón, porque la bebida está hecha a base de eso. Sí, bueno, no a base de eso. El sabor de la bebida es a base de eso. Así que los inserté en unos palillos y fui moviendo la posición para obtener diferentes vistas. Que no todo se vea de que es el mismo limón, el mismo pepino, copio y pego y no. Sino tener variedad y también después poder elegir cuál sería el bueno. Una vez fotografiando el limón y el pepino, seleccionando los más atractivos, los más bonitos, menos dañados. Me disculpo si es que se llega a escuchar un poco de ruido al exterior, pero bueno, necesito grabar y ellos no se van a callar. Espero que nos escuche mucho, pero es una competencia esto. Una vez hecho esto, proseguí a la toma de la lata, fijándome en la iluminación que sea adecuada a la lata. Porque una iluminación para un limón o un pepino es muy diferente que para una lata. La lata también tenía que verse flotando, pero evidentemente con los palillos de madera no iba a poder sostener esa lata. A menos de que estuviera vacía y le hiciera un agujero por debajo. Pero no tenía esa posibilidad de hacerlo en ese momento, así que le pegué un cuchillo por detrás con cinta canela para poder manipularlo. Y así fue como tomé la foto de la lata. Hasta ahí ya tenía todas las tomas de la foto que yo tenía en mente. Sin embargo, en ese momento surgen otras ideas y dices, ¿por qué no? Hice otras opciones en donde la lata estuviera un poco inclinada, como sirviéndose. Y otras en donde estuviera un splash. Serví el líquido en un vaso y con un limón o con un hielo o con lo que puedas aventar, generé este splash y lo capturé. Mi idea con este splash era hacer una segunda foto, como les menciono, que estuviera cayendo... Bueno, la lata que estuviera inclinada cayendo el líquido en el vaso y el vaso ser esto. Sin embargo, bueno, esta foto al final ya no la hice. Me fui más por hacer algo distinto, combinar ambas ideas. Y ahora vamos a ir a Photoshop para que les enseñe cómo fue el proceso de edición. Muy bien. Lo primero que hago es pasarlas a Lightroom. Una vez en Lightroom, yo selecciono cuáles son las que me funcionan. Me gusta hacerle zoom a las imágenes para poderme dar cuenta de que la nitidez es adecuada. Porque muchas veces pasa que tú ya tienes tu foco y todo muy bien, pero a lo mejor en la toma algo pasó. Tú te moviste o la cámara enfocó mal o algo pasa que puede no tener esta nitidez tan precisa. Así que al momento de la selección, me aseguro de que las fotos que estoy seleccionando sí lo tengan. A mí me gusta siempre tener un respaldo del fondo, sin elementos. Por cualquier cosa, siempre me gusta tenerlo. Selecciono de todo. Selecciono los limones, selecciono la lata y selecciono el splash. Ya que tengo mi revelado, todo listo. Todo a intentar emparejarlo, pero siempre llega a haber pequeñas variaciones de luz por distintas cuestiones. De que, pues, uno mismo interviene. En este caso, para esta fotografía, realmente sí tuve ayuda, pero hubo momentos en los que lo tuve que hacer yo sola. Así que imposible de hacer una foto tú sola no lo es. No es imposible hacer estas fotos solo. Pero bueno, no lo recomiendo. Sí recomendaría que siempre tuvieran a alguien que les ayude. Les digo, yo sí tenía a alguien, pero a veces, pues, esta persona tenía que ir a hacer otras cosas. Y, pues, yo tuve que hacerlo. No me podía pausar. Bueno, posterior a ello, pasamos a Photoshop. Y voy a seleccionar cada uno de mis elementos. Los empiezo a recortar. Los selecciono y corrijo ciertos detalles que tal vez la selección no fue tan precisa. Así que solo lo corrijo. Y también elimino el palillo. Y clono la parte que, pues, tal vez me comió un poquito de estos elementos, ¿no? Del pepino, por ejemplo. Y así lo hago con cada uno de los elementos que voy a usar en mi fotografía. Después lo que hice fue una separación de frecuencias con mi fondo para poder suavizar el color. Sin afectar tanto a la textura. Sino hacer un poco más uniforme el color. Que no se vieran tantas manchas. Digo, yo esta es la técnica que utilizo. Habrá quien tal vez no use una separación de frecuencias. Sino que lo hagan directo. No sé, yo he visto que esta es la técnica que a mí me funciona. Hacer una separación de frecuencias. Y con un pincel húmedo. Pues, emparejar el fondo. Ya que tengo todos los elementos recortados, ahora sí puedo visualizar mejor mi foto. Pues, ya veo los pepinos, los limones y la lata en una misma toma. Aquí los voy acomodando. Voy viendo dónde para tener un equilibrio entre pepino, limón. Arriba, abajo, atrás. También para que se vea esta profundidad. No todo que esté enfrente ni todo atrás. Hago unos elementos más grandes y otros más pequeños para dar esta sensación de que hay profundidad. Lo que está más grande está más cerca y lo que está más lejos es más pequeño. E igualmente juego con los desenfoques. Lo que está más al frente, bueno, pues un ligero desenfoque. Además, no un desenfoque gaussiano, lo que estaría en Photoshop. Sino un desenfoque de movimiento. O sea, que se vea un poco barrido, como si estuvieran explotando, saliendo. Entonces, se genera, para empezar, el desenfoque que está en otro plano. Y por otro lado, un ligero movimiento. No es evidente. O sea, no es que se vaya a ver tanto. Pero son detalles que suman. Ahora aquí ya tenemos el agua. ¿Recuerdan que les dije que mi idea era hacer dos fotografías diferentes? Bueno, pues a la mera hora decidí combinarlo recortando el agua y poniéndola por detrás. De la lata, ¿sí? Para darle una sensación más de frescura. E igualmente aquí veo que splashes me funcionan. Y voy, conforme voy creando la foto, voy tomando decisiones. Voy tomando la decisión de si lo quiero atrás, adelante, arriba, abajo, girado. En fin. También por ahí puse un poco de agua sobre unos elementos para que, les digo, este juego de planos y esta sensación de que hay profundidad. Digo, es un detallito. Tampoco fue que fuera así todo detrás del agua, pero esos detallitos cuentan. Y listo. O sea, ya pareciera que tengo mi foto, ya está todo bien. Ahora voy a irme a los detalles. Cuando yo recorto una foto, recorto, digamos, hago un primer recorte. Y después, ya que sé que sí me va a funcionar esa foto, ese detalle, bueno, pues me voy a hacerlo más minuciosamente. A ver si por ahí algún defectito, algo que se me haya pasado, algún recorte mal hecho. En fin, que todo esté perfectamente empalmado, que concuerde todo. Así que voy recorriendo así la foto por todos lados, todos lados, para ver cada detalle. O sea, sí es una labor minuciosa. La verdad, la parte que más me gusta hacer de estas fotos es la producción. Sin embargo, también el resultado de la edición me deja muy satisfecha, muy feliz. Y bueno, la verdad también lo vale. Vale mucho la pena. El tiempo, la dedicación. Y bueno, acá ya les digo, ya parece que tengo mi foto, pero yo decidí recortarla un poco. No dejarla tan vertical. O sea, un leve recorte. Y esto me llevó a eliminar otros elementos que tenía ya por ahí. Y bueno, ahí quite un pepino. Ok, ya mis toques finales ya en estas fotografías, ya que todo está armado, está bien recortado, está bien empalmado, montado. El retoque final es una viñeta para darle una sensación de profundidad, de volumen. Que el fondo no está pegado ahí atrás de la lata, sino que está más atrás. Y también darle un poco más de nitidez a los elementos principales. No le doy nitidez a lo que está en primer plano, pues eso está, digamos, pues fuera de foco, en movimiento. Le doy más bien a lo que es la lata, a los elementos cercanos como estos pepinos, los pepinos que tenemos aquí a los lados, tal vez el de enfrente también, y algunas partes del agua. Nada más le ayudo un poco más de nitidez. Encuadro perfectamente mi foto, que la lata esté en el centro, que esté bien alineada. Y algún retoque de color, ¿sí? Para darle un tono diferente al verde. También para cambiar el limón y el pepino que se veían con un tono amarillento. Lo quité, lo contrarresté y lo hice un poco distinto, más verdecito. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado aquí, porque nos podemos viciar con los colores y al ratito poner verdes fosforescentes y ya irreales, y eso pues tampoco está bien. Hay que tener cierto criterio para saber hasta dónde, qué tanto, que se vea natural. Sí que se vea bien darle una ayuda, pero natural, o sea, lógico. Y así quedó. Ya esta es la fotografía final. El toque del agua la elevó bastante, le dio como un toque más, pues como les digo, más de frescura, un poncha a la foto. Y bueno, así fue la edición de esta foto. Y díganme si les gustaría ver más procesos de fotos que he hecho así. Tengo algunas otras que les puedo explicar cómo lo hice, qué fue lo que hice. No les hago así un tutorial de tiempo real, porque de verdad es mucho tiempo, sería un video larguísimo. Entonces, bueno, no. Prefiero resumírselos, prefiero explicarles. Y en dado caso de que sí les gustaría algo más detallado, pues yo creo que un curso no estaría nada mal. Pero bueno, pues díganme si les gustaría ver más fotos de cómo las hice o cómo hago otras en el futuro. Y pues bueno, ya saben, suscríbanse, like, ahí les dejo mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Bye.